Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo, este vídeo es un poco diferente a lo que acostumbro porque no es una opinión de un juego que me haya terminado, sino unas impresiones de la beta cerrada de Skull & Bones Recibí una invitación de esto que yo me acuerdo que me inscribí hace años y lo tenía ya súper olvidado esa inscripción que hice en su momento a la beta de Skull & Bones y recibí un correo el sábado por la noche de que me habían dado pues eso, para poder entrar Entonces el domingo pues he estado jugando y he jugado más o menos unas 5 horitas de las 6 como máximo que te dejan jugar pues he jugado unas 5 más o menos y la verdad es que tengo opiniones, tengo bastante opiniones de este juego porque es un juego que yo le tenía echado el ojo desde hace muchísimo tiempo evidentemente como os acabo de decir y es un juego que me llamaba mucho la atención, yo no sé, me gustaba, me atraía bastante y después de esta beta he salido un poco frío porque hay cosas que me han gustado mucho y otras cosas que no las acabo de ver y este juego no me acaba de convencer así que en este vídeo os voy a contar brevemente, no me quiero enrollar porque solo es una beta pero un poco las impresiones porque hay mucho de lo que habla y vamos a empezar hablando un poco de la historia porque no me queda claro de si este juego va a tener realmente algún tipo de historia así que es cierto que la beta que da la sensación de que la beta realmente es el principio del juego no parece que sea como un trozo separado sino que parece de verdad que es el principio del juego no te ponen una historia como tal, sí que tienes que ir como a una isla de no sé dónde pero no hay una historia realmente, simplemente te van dando misiones, vas hablando con gente pero no hay como una línea argumental, tú no eres un personaje importante, eres simplemente un pirata más creo que si no el juego final no acaba teniendo una historia, se puede hacer muy pesado la verdad es simplemente el hecho de ir haciendo de recadero pero bueno, como digo no hay mucho de lo que puedo hablar porque la beta no da a entender mucho más lo que sí que se puede hablar es del tema gráfico, que sí que el juego se ve bastante terminado en ese aspecto y es un aspecto en el que tiene muchas curvas porque sí que es cierto que el juego cuando estás navegando en el barco se ve muy bien en general lo que es el mar se ve de lujo, el agua está muy lograda, es alucinante pero en cambio por ejemplo las islas que vas viendo conforme vas moviéndote con el barco pues sí que es cierto que tiene una carga poligonal muy baja y en algunas veces pues estás relativamente cerca de la isla y se ven muchos objetos 3D de muy poca carga poligonal, se ven objetos muy poco definidos mientras que por otro lado cuando estás caminando en tercera persona dentro de algunas ubicaciones preestablecidas pues sí que es cierto que el mapa como tal está muy detallado y lleno de objetos pero el juego le mete una especie de filtro raro de color y hace algunas cosas un poco extrañas con los objetos 3D que te sitúan por la escena y en algunas ocasiones especialmente en las cinemáticas que tiene el sistema este arcaico de Ubisoft de ir hablando con un personaje cámara estática y haciendo movimientos predefinidos que hace que el juego se sienta antiguo, que no se sienta un juego de verdaderamente del año 2023 sino que se siente un juego que a lo mejor salió hace 6 años tiene cosas que chocan un poco actualmente sobre todo porque tampoco queda luego justificado a nivel de rendimiento quiero decir, si me dijese que este juego no es gráficamente muy potente porque la intención es que se pueda correr en muchos ordenadores y que vaya genial lo puedo entender, pero realmente no ocurre así quiero decir, yo he estado jugando con el FSR, por lo tanto he estado jugando a una resolución aproximadamente de 1080 y realmente el juego va a unos 60 fotogramas por segundo más o menos y mi gráfica, bueno a ver, es una RX 6600, no es una gráfica súper potente pero tampoco es una gráfica de gama baja, es una gráfica muy intermedia y sí que es cierto que en algunos momentos resulta un poco sorprendente que a nivel de rendimiento tampoco es que vaya muy fluido con lo cual están limitando mucho los jugadores que pueden jugar pero es que tampoco es que el juego lo justifique, quiero decir, no es un cyberpunk precisamente como digo, a nivel de mapa de cuando te estás moviendo en barco todo está un poco detallado y cuando te estás en movimiento en tercera persona cuando estás en una de las ubicaciones preestablecidas el rendimiento del juego cae en picado lo cual incluso resulta sorprendente porque el juego funciona mejor cuando estás navegando en barco que cuando estás caminando por unos entornos pequeñitos súper controlados donde además pueden usar técnicas para ocultar ciertos elementos y así optimizar el rendimiento, no sé no entiendo muy bien cómo puede ser que en barco funcione mejor que cuando estás en tercera persona caminando por las ubicaciones del juego sobre todo porque debemos tener en cuenta que cuando estás navegando por el mar tienes a toda la tripulación en tu barco moviéndose de un lado para otro y tienes también a las tripulaciones de los barcos enemigos moviéndose de un lado para otro así que no entiendo esa diferencia de rendimiento pero bueno, lo importante de Skull and Bones al final es el gameplay y este es un juego como servicio así que evidentemente tiene mucho peso que el juego sea divertido, que sea entretenido y que quieras seguir jugándolo una y otra vez y a nivel de gameplay es donde más me coge al juego porque sí, la ambientación está muy chula pero realmente no siento que tenga un gameplay profundo al final lo que estás haciendo la mayoría del tiempo es ir en barco y lanzando cañonazos a otros barcos es cierto que hay otros objetos que se pueden desbloquear pero que yo no he llegado a ello entonces no sé cuántos son, qué cantidad, no lo sé pero así de primera, en las 5 horas del juego es básicamente ir dando cañonazos tienes un enemigo cerca, lo tienes dañado y entonces ya sí que puedes abordarlo pero ni siquiera el acto del abordaje es realmente interesante así que al final es simplemente el típico juego de puntos rojos de puntos débiles de los enemigos atacar, atacar, atacar hasta hundir el barco y llevarte lo que recojas para llevarlo al objetivo entregárselo a tal personaje que te dé una nueva misión y así estás todo el rato entonces al final la sensación que yo he acabado teniendo después de estar jugando estas 5 horas ha sido que me he sentido como un recadero me he sentido simplemente como que el personaje tal me daba la misión cual iba por ella, conseguía el objetivo le daba lo que él quería o eliminaba a los enemigos que él me había pedido y me daba otra misión y así sin parar un recadero básicamente ir de un lado para otro haciendo cosas que me van mandando los NPCs tal vez como digo si el juego tuviese una historia un poco que lo soportase pues se podría hacer un poco más a menos pero así de primeras no invitan mucho a la rejugabilidad tampoco le ayuda que el tutorial que te encuentras al principio del juego no es muy bueno porque es un tutorial que es lento pero es que además te enseña pocas mecánicas para las que luego tiene el juego realmente hay detalles que pasan totalmente por alto y hay iconos que te aparecen en pantalla que en ningún momento se te explica ni que sea con un texto que me parece súper cutre pero ni siquiera eso te explican lo que son o sea yo por ejemplo hay un icono que aparece en pantalla que es un sobre que yo he supuesto que ese icono me está diciendo que tengo correo porque me he dado cuenta de que cuando voy a ver el correo el icono cambia pero no sé si hay alguna opción en el menú o algún botón que yo pueda tocar para abrir el correo directamente yo entiendo que simplemente es una notificación para que yo vaya al sitio donde está el correo y vea el correo pero a día de hoy sigo sin saber exactamente si esa es realmente la función de ese icono porque ni siquiera pone un texto es que es simplemente un sobre ahí y dices tú pues no sé qué significa este sobre o también otra cosa que también me pasó es el tema del mapa yo estoy jugando me termino el tutorial me sueltan libre por el mundo y de repente hay una misión la segunda misión o así que te dan que te dice mira el mapa para ver dónde están los recursos y me quedo yo y digo ¿mapa? ¿qué mapa? ¿es que este juego tiene un mapa? o sea en ningún momento te han explicado que tienes un mapa equipado y que tienes que pulsar la tecla M en ordenador para verlo en ningún momento entonces yo ¿qué pasa? que tuve que abrir los ajustes irme a los controles y buscar si había algún botón que dijese mapa y entonces ya es cuando descubrí que efectivamente el personaje tiene equipado un mapa son cosas básicas que el tutorial no te explica pasa totalmente por alto y un poco flipante la verdad también hay otras cosas que ya no es que no son ni siquiera culpa del tutorial pero es que hay cosas como que te encuentras a veces una marca en el terreno tú ves en el mapa que hay un objeto en tal ubicación tú lo marcas vas a esa marca y el objeto no está ahí está por la zona pero no está en ese punto en concreto entonces queda muy ambiguo me pasó por ejemplo que estuve 15 minutos dando vueltas por una zona porque no entendía si me salía la marca en un punto porque no estaba lo que yo estaba buscando hasta que ya me rendí seguí navegando y entonces resulta que estaba lo que yo estaba buscando un poco más adelante pero no en el punto que me salía señalado en el mapa son cosas que temas de calidad de vida y tal no pero resultan un poco chocantes que como digo esto no es un juego del 2006 es un juego de 2023 entonces es un poco raro que hagan estas cosas a mí me da la sensación de que como este juego ha tenido un desarrollo muy complicado y un desarrollo que ha durado muchísimos años el juego no ha evolucionado con las novedades las corrientes que han ido surgiendo en el mundo de los videojuegos entonces se ha quedado desfasado se ha quedado como un juego como servicio del año 2017 no como un juego como servicio de 2023 con todos los progresos que han ido a bien dejando a un lado estos temas sí que hay una cosa a nivel de gameplay que he echado mucho en falta y es la libertad de movimiento porque tú al final te puedes mover por dos sitios por el mapa del juego lo que es por el mar y luego en las ubicaciones preestablecidas por Ubisoft con sus poblados y sus cosas diseñadas pero no te puedes mover libremente por cualquier isla que te encuentres y eso me parece un atraso sobre todo conociendo que ya hay juegos como Sea of Thieves que al final es el mayor competidor de Skull and Bones que si te lo permiten te puedes bajar en cualquier isla y ver lo que quieras aquí no aquí tú vas con el barco tienes un trozo de isla al lado con un barco que está abandonado y no puedes el barco se queda chocando con la isla pero no puedes bajarte y caminar por esa isla y es algo que me choca un poco porque perdemos cosas súper importantes en un juego de piratas como es el hecho de un cofre del tesoro o sea pierdes totalmente esa mecánica de que te encuentres un mapa perdido en medio de la nada y tengas que buscar un cofre de tesoro en una isla gigante eso no lo puedes hacer porque el juego no te lo permite o si te lo permite más adelante se da con una ubicación preestablecida por Ubisoft donde te podrás bajar pero no en cualquier isla y eso es algo que sí que es cierto que se nota como digo arcaico y tampoco puedes por supuesto nadar o sea simplemente no puedes parar el barco en medio de la nada bajarte y nadar y ponerte a cazar peces por ejemplo con el arpón o algo por el estilo no, es que no puedes es que no puedes lo único que puedes es lanzar cañonazos entonces no esto no es un juego de piratas es un juego de barcos no es un juego de piratas también creo que sería interesante esto ya puede ser más debatible ¿vale? pero a mí yo creo que me gustaría que sería interesante que los barcos no fuesen inmunes cuando estás fuera o sea yo creo que molaría muchísimo si en este juego tú pudieses parar el barco al lado de una isla te pudieses bajar a buscar un cofre de tesoro o a recopilar madera y otros materiales pero tu barco se queda en la orilla y no está inmune es decir otros barcos enemigos pueden venir en cualquier momento y cargárselo y llevarse todas tus pertenencias entonces tienes que jugar un poco con el catalejo de ir caminando por la isla y mirando siempre con el catalejo estando atento a que no vengan barcos enemigos a destruirte tu barco eso creo que es una mecánica que sería muy interesante de cara a la supervivencia y al final de un juego que trata sobre un mundo lleno de piratas que son por naturaleza ladrones bandidos creo que esa mecánica por ejemplo no está y la he hecho en falta como he hecho en falta también el tema de hacer un abordaje de barcos de verdad es decir como os he dicho antes en el juego puedes disparar cañonazos y puedes abordar barcos enemigos pero no los abordas realmente simplemente es una cinemática es decir cuando el barco enemigo está muy dañado tú puedes pulsar la tecla R en el teclado en el mando no sé cómo es pulsas la tecla R y entonces se inicia el abordaje pero ese abordaje es una cinemática donde ves a tu tripulación saltando de tu barco al barco enemigo y ya está y ya de nuevo vuelves a la cámara de tu barco y ya el barco enemigo ha sido destruido no sucede realmente ese abordaje estaría muy chulo que cuando tú hicieses el abordaje se pusiese la cámara en primera persona y tú tuvieses que saltar junto a tu tripulación al barco enemigo y entraseis en una lucha de espadas yo entiendo que esto a nivel mecánico a nivel de gameplay pues es muy complejo porque ya tienes que programar no solo lo que es el abordaje sino pues un sistema de combate en primera persona donde luches con las espadas y tal lo entiendo perfectamente pero es que es un juego de piratas quiero decir un juego de piratas no es solo dar cañonazos también es que haya sangre que haya muerte que haya batallas entre dos barcos no es simplemente una cinemática donde ves a tu tripulación saltando y ya está y lo demás es historia le falta ese toque que te mete en la historia esa inmersión no la tiene Skull & Bones lo que sí que tiene Skull & Bones son cosméticos evidentemente puedes personalizar el barco personalizar la vela personalizar tu personaje personalizar tu tripulación puedes tener mascotas tiene de todo tipo de cosméticos porque evidentemente es donde está el dinerito es donde está el dinerito y es así tiene un carácter social que tampoco es que esté mal puedes invitar a jugadores que te encuentras por el mapa a que se unan a tu tripulación y en general pues digamos que todo lo que es social está muy trabajado yo realmente he jugado a la beta solo y no he tenido ningún problema tampoco se puede jugar sin problema solo pero sí que se nota que el juego está un poco más enfocado a disfrutarse en compañía sobre todo porque los desafíos que te vas encontrando por el mundo van escalando en dificultad cuanta más gente haya en el escuadrón pero también son mayores las recompensas o sea que están pensando un poco para que todos juntéis un grupo de amigos y vayáis un poco de caza por los mares de Skull & Bones aunque sí que es un poco molesto que cada vez que un jugador random pide ayuda o quiere unirse a tu escuadrón o algo por el estilo te salte una pedazo notificación en la zona izquierda de la pantalla que además es justo donde aparecen los textos de cualquier menú y pues la notificación no se quita sola entonces ¿qué pasa? que hay veces que tú estás hablando con un personaje porque quieres comprar un objeto tú estás ahí mirando los objetos y de repente te aparece la notificación de que un pavo que está a 20 kilómetros de tu posición pide ayuda y tienes que esperarte a que desaparezca la notificación para poder comprar el objeto que estabas comprando porque te sale justo delante un poco molesto la verdad innecesario pero bueno en resumen como digo que tampoco os plan de hacer aquí un análisis profundo de 5 horas de juego Skull & Bones a ver está bien quiero decir no es que sea un juego malo pero no llega a engancharme yo esperaba encontrarme un juegazo que dijese esto es una pasada me siento como un pirata y realmente me siento como un piloto de no se como se dice un capitán de nave pero no me siento como un pirata vale simplemente me siento como un navegante que lanza cañonazos y sobre todo me siento como un comerciante porque estás todo el rato comprando vendiendo yendo de un lado para otro no sientes de verdad que seas un pirata y no sientes esas ganas de seguir jugando yo al final he jugado en dos sesiones y era más por el hecho de que se acababa la beta y quería jugar todo lo que pudiese pero realmente una vez yo ya había terminado de jugar la primera sesión no me apetecía realmente seguir jugando porque era como pues bueno sí hacer recados básicamente no sé no sé le falta un poco le falta un poco yo creo que si lo van a sacar en febrero igual se van a llevar un chasco la verdad no sé yo si este juego va a funcionar muy bien porque yo así de primeras es que no lo veo es que no lo veo y sobre todo a precio completo como lo quieren vender es que no lo veo también me gustaría supongo que sí pero la verdad es que no lo sé que el juego saliese doblado al español o como mínimo subtitulado al español porque jugarlo en inglés como es la beta pues es un poco difícil la verdad porque al final están hablando un inglés muy de piratas os podéis hacer una idea de que algunas palabras se las medio inventan porque son piratas y a una persona que no es nativa inglesa pues a mí personalmente me ha costado un poco vale yo no es que tenga mal nivel de inglés pero me ha costado un poco entender algunas cosas entonces espero que esté subtitulado al español a la fuerza idealmente que esté doblado que eso ya sí que tengo mis dudas pero por gustarme creo que me gustaría que deberían de hacerlo y un poco en resumen Skull & Bones no es un juego que innove nada no es un juego de piratas especialmente novedoso es un juego en el que bueno pues sin ser una locura se podría decir que me lo he pasado bien el tiempo que he jugado es decir no he estado aburrido pero como digo tampoco me apetecía seguir jugando no es un juego desde luego por el que pagaría precio completo ni mucho menos tal vez 20 euros me lo podría pensar pero yo creo que tampoco pero bueno vale 20 euros todavía sí pero precio completo desde luego no pagaría por este juego creo que es un juego que no se termina de definir entre juego como de servicio y juego como juego es decir un juego completo a precio de 60 pavos como te quieren cobrar no se termina de definir y al final es el típico juego que está bien para pasar el rato pero no creo que la mayoría de personas duren más de 15 a 20 horas con él yo creo que la mayoría se van a cansar antes de tiempo a no ser como digo que el juego haga algo más de lo que nos ha enseñado en la beta que supongo que sí lo más probable es que sí pero desde luego como beta pues lo que han escogido igual no ha sido muy buena idea porque si simplemente nos han mostrado el principio del juego y el juego realmente tiene mucho más que ofrecer igual como digo no ha sido la mejor idea igual habría sido mejor directamente meter el tutorial y luego saltar a mitad del juego donde el jugador te calla una nave más poderosa o algo por el estilo para que veas realmente lo que puede ofrecer el juego porque así de primeras a mí no me animan nada a comprar la versión completa no es un juego tan terrible como pintan he visto a gente diciendo oh madre mía Ubisoft Singapur entre el The Day Before y esto el desarrollo de videojuegos es terrible tal no sé qué no a ver este juego es un juego terminado no es una estafa es un juego completo y es un juego que está bien quiero decir a nivel de rendimiento va bien bugs al menos no me he encontrado alguno visual pero nada grave entonces es un juego que es un juego o sea está bien pero la cuestión ya es si es un juego divertido eso ya es otra cuestión yo como digo voy a pasar muy fuerte de él cuando salga y ya veremos si más adelante baja de precio y se pone algo más competitivo a lo mejor me lo pienso pero así de primeras la verdad es que teniendo juegos como Sea of Thieves no acabo de ver por qué querrías comprar Skull and Bones es mi opinión sinceramente creo que es un juego que ha tenido un desarrollo problemático y le ha pasado factura en el resultado pero bueno esta ha sido mi opinión de Skull and Bones si habéis jugado a la beta cerrada pues os animo a que me dejéis la vuestra a ver qué os ha parecido y espero ojalá que este juego salga lo mejor posible pero así de primeras creo que va a tener una recepción un poco fría y ya veremos lo que le depara el futuro así que nada un like si os ha gustado el vídeo suscribíos si todavía lo habéis hecho y nos vemos en próximos vídeos chao chau Gracias por ver el video.